Vamos a un problema propuesto que deberían tratar de resolver. ¿Qué dice? Plantear una clase llamada jugador. Define en la clase jugador los atributos nombre y puntaje, y los métodos, el init, el imprimir y pasar tiempo. El pasar tiempo debe reducir en uno la variable de clase. Declarar dentro de la clase jugador una variable de clase que indique cuántos minutos falta para fin de juego. Inicializarla con el valor 30. Definir el bloque principal, dos objetos de clase jugador. Reducir la variable de clase en uno, en uno, hasta llegar a cero. Bueno, acá deberían detener la ejecución del video y tratar de solucionar y plantear un algoritmo en Python. En el caso de que no haya salido, o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Bueno, vamos a... Este se trata del ejercicio 204. Vamos a plantear la clase jugador y va a tener una variable de clase llamada... Una variable, sí, de la clase llamada tiempo. Y debe inicializarse, dice, en 30 minutos. Vamos a definir el método init. Que van a llegar, además del parámetro self, el nombre del jugador y el puntaje actual. Vamos a mostrar, vamos a actualizar el atributo nombre. Vamos a definir, inicializar el atributo nombre con el parámetro nombre. Y vamos a definir el atributo puntaje con el parámetro puntaje que llega como parámetro. Vamos a imprimir. Al método imprimir, vamos a mostrar el nombre del puntaje. Para acceder al nombre, accedemos al atributo self.nombre. Y para el puntaje, tenemos que acceder a self.puntaje. Y vamos a imprimir el fin de juego. ¿Cuánto falta? Print. Vamos a imprimir fin de juego en... Vamos a mostrar la variable tiempo. Entonces, jugador, por medio del nombre de la clase, accedemos a la variable de clase tiempo. Que es la cantidad de minutos que faltan para que finalice el juego. Y finalmente, tenemos que hacer un método pasar minuto. Que debe decrementar en 1 el tiempo. Para modificar la variable de clase tiempo, lo hacemos a través de la clase jugador. Accedemos a tiempo. Y así asignamos lo que ya tiene. Menos 1. Vamos a hacer el bloque principal. Y en el bloque principal vamos a crear dos jugadores. Jugador 1. Para crear un objeto. Jugador. Y le pasamos el nombre. Y el puntaje que tiene actualmente. Que son 100. El jugador 2. Lo creamos llamando el nombre de clase jugador. Le pasamos el nombre. Y el puntaje. Ahora vamos a entrar en un ciclo repetitivo. Mientras jugador.tiempo sea mayor a 0. Que inicialmente vale 30. Vamos a ir imprimiendo. Jugador 1. Imprimir. Jugador 2. Y vamos a hacer que pase el tiempo. Vamos a hacer jugador 1. Pasar. Minuto. En realidad se lo podría llamar con cualquiera de los dos jugadores. Cuando pasa un minuto. Se modifica el lavario de clase. Tiempo. Vamos a ejecutar. A ver si hay un error sintáctico. Y estamos viendo. De que. Fíjense como. Apenas arranca. Se crean los objetos. Inicializan los atributos. Nombre. Puntaje. Jugador.tiempo. Es 30. Es mayor a 0. Verdaderos. Jugador 1. Imprimir. Ahí tenemos. Ana. Puntaje 100. Fin de juego. Faltan 30 minutos. Imprimimos el otro jugador. También tiene 50. Puntaje. Faltan 30 minutos. Después ya vamos. A pasar tiempo. Para el jugador 1. Al modificar. La variable de clase. Tiempo. Que le restamos 1. Cuando vuelve. Jugador.tiempo. Que vale 29. Es mayor a 0. Si. Y pasa a imprimir. Nuevamente. El nombre. El puntaje. Del jugador 1. Y del jugador 2. Pero ahora ya los minutos. Que restan el juego. 29. 28. 27. Así sencillamente. Hasta que en algún momento. Llega a 1. Pasa el tiempo. Llega a 0. Y da falsa el. El while. Cuando da falso el while. Sale del while. Finaliza el script de Python. Y vemos que ya finalizó nuestro programa. Con esto queda resuelto. El problema propuesto. Utilizando la variable de clase. Tiempo. Que le hemos consultado. Recordando que siempre se hace a través del nombre de clase. Se la ha modificado. También a través del nombre de la clase. Con esto. Finalizamos. Gracias.